Las celebridades nunca paran de sorprendernos, y más cuando se trata de cambios de look. Por eso la web de Hello USA nos muestra en una galería los últimos a los que se han animado las estrellas de Hollywood. ¿Cuál les queda mejor? La siempre camaleónica Rihanna ya nos tiene acostumbrados a sus cambios de pelo, el más reciente a Azul. Aprovechando los carnavales de su tierra natal Barbados, la cantante ha decidido debutar su nuevo tono, no tan recomendable para los meses de verano. La actriz Emma Roberts, sobrina de Julia Roberts, cambió su larga melena en tonos chocolate por el corte de moda El Bob en tonos rubios. Vanessa Hudgens fue una de las primeras actrices que se apuntó a cortar su pelo estilo Bob, y ahora ha decidido añadirle un nuevo flequillo, otra de las tendencias de la temporada. Al igual que Sofía Vergara, quien tras años de tener el mismo look, decidió darle un nuevo estilo apuntándose también al flequillo. A la belleza colombiana le luce todo. Muchos creyeron que Shakira había vuelto a apostar por el look que la acompañó en sus comienzos en la música, pero lo cierto es que se trataba de una peluca que usó en la grabación de su próximo videoclip, Perro Fiel, junto al cantante Nicky Jam. Otra de las tendencias inesperadas de la temporada son los tonos casi platinados para el pelo. La modelo Carly Closs tomó nota y se apuntó a aclarar su look varios tonos. Y su colega Cara Delevingne, una de las primeras en apuntarse a este color, ya pasó al siguiente nivel, luciendo su pelo muy corto y en rosa platinado. Los hombres también se reinventan, y si no, que lo diga Cristiano Ronaldo, quien se deshizo de sus mechas para lucir ahora un pelo más corto y pulido. El actor Chris Pine, a quien acabamos de ver en la película La Mujer Maravilla, también se benefició con su cambio, luciendo más joven con su barba afeitada y pelo al raso. Elsa Pataki apuesta por la comodidad con un micro bob, un look muy corto y con flequillo que estrenó hace unos meses. Y Selena Gomez, fanática de mostrarnos sus cambios a través de su cuenta de Instagram, nos dio un vistazo de su cortísimo pelo, su cambio más drástico hasta el momento. Katy Perry ha tenido un año lleno de cambios de look. Cuando la conocimos, lucía su pelo en negro, pero ha pasado por todos los colores, y ahora lo lleva en estilo pixie y rosa. También en estilo pixie, pero en rubio platinado, lo luce Kristen Stewart, quien empezó con un casual corte bob y ha seguido cortándolo en estos meses. Llama a tu operador de TV Paga y pide Hola TV.